Cerrón. Para Perú Libre no es esencial una apertura, cierre o reapertura del Congreso. El jefe de Perú Libre indicó que de nada sirve cerrar el Congreso si al final se elegirán parecidos congresistas. Se mostró en contra de la vacancia de Castillo. El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, señaló que a su organización política no le es esencial un cierre del Congreso, así como lo aseguró el jefe de Estado, Pedro Castillo. Indicó que el Perú ha experimentado hasta dos cierres del Parlamento en los últimos años y todo sigue igual. Los congresistas en nada se han diferenciado. Este comentario la dio hoy a pocos días de que el Congreso le otorgue o no el voto de confianza al gabinete ministerial, encabezado por Mirta Vázquez el próximo 4 de noviembre. Para el partido no le es esencial una apertura, cierre o reapertura del Congreso. Es más, ya hemos tenido la oportunidad de ver el cierre de dos congresos y los que han sustituido en nada se han diferenciado y no han coadyuvado a los objetivos populares, afirmó el investigado por lavado de activos. Asimismo, expresó que el hecho que una parte de Perú Libre esté en contra del actual gabinete ministerial no significa que estén planeando una vacancia presidencial de Pedro Castillo. Resaltó que esto no es el objetivo que buscan. Este razonamiento se colige al no ser nuestra intención promover un cierre del parlamento, y menos una vacancia presidencial como le han hecho creer al presidente los tibios y movacos. Anotó, confirma ruptura de Perú Libre. Finalmente confirmó una ruptura en el partido del lápiz ya que subrayó existe siempre dos grupos que se unieron para un fin común, que era la elección del presidente Pedro Castillo. También debemos puntualizar al respecto de lo que se especula acerca de la ruptura de la bancada, pero en realidad no podría dividirse lo que nunca fue único. Se divide lo que se constituye en partes y la bancada siempre fue expresión de dos nítidas partes. Concluyó.